bien amigos un placer como siempre estar con vosotros en fin este es el segundo intento que voy a grabar el vídeo de un unboxing de un altavoz que me llegó pero no sé por qué la primera vez y lo he mirado está todo correcto yo veía el contador de tiempo como iba grabando pero misterios de yo que sé por qué el archivo no está no aparece no está en fin que me toca grabar otra vez un poco el unboxing de una cosita que os voy a presentar el canal y os quiero recomendar porque además funciona bien he mirado reseñas he mirado el rango de frecuencia de trabajo de sonido y la verdad es que yo personalmente y más ahora después de haberlo probado os lo recomiendo de todas todas porque tiene una muy buena relación calidad-precio y sobre todo la pregunta es cuántos de vosotros estando esperando una carga descargar estáis en un parking de una fábrica y tenéis ese ese rato que decir bueno lo tengo todo hecho le pasa el trapito a la cabina voy al día de papeles y de todo bueno me puedo ver una peli vale perfecto nos ponemos el teléfono ahí encima del volante por nos podemos saber una peli pero claro el sonido del móvil sí te hace el apaño pero no es lo que debería ser bien pues para esos casos concretos o por ejemplo para la mesita de noche la habitación del hotel no armar demasiado escándalo y tener una cosa muy portátil y que además suena muy bien pues os voy a presentar una cosita que venía dentro de esta caja que me ha llegado a esta tarde de amazon que es el altavoz bluetooth jbl el go 3 o sea es la tercera generación de la del benjamín de los de los jbl que se caen al suelo ahí bueno son los son los jbl que se caen al suelo y como y como veis resisten la tira en fin le ha pasado algo no no la verdad es que no le ha pasado absolutamente nada pues se llevó un buen porrazo bueno vamos a ponerlo vamos a ponerlo en marcha yo me tomo la libertad o sea además ya sabéis que no sólo lleva la protección ip67 que aguanta salpicadoras de agua y es resistente al polvo sino que además es bastante resistente a las caídas no le ha pasado absolutamente nada bien está recubierto de tela goma aquí tiene unas bandas de goma para que cuando lo colocáis así no se vaya y se mueva y vibre y tal si lo queréis poner plano también tiene esta superficie de aquí para colocarlo plano y que se aguante bien podéis llevarlo colgando de un dedo lo podéis llevar colgando de un dedo o bien ponerle aquí un mosquetón y llevarlo colgando de la mochila claro yo por lo que pasa que lo estaba cargando y tengo que tenía el cable de carga puesto lo podéis llevar llevar colgando de una mochila utiliza el cable de carga tipo c que está muy bien porque la mayoría de altavoces llevan el micro usb y es un poco delicadito es una clavija es un sistema delicadito en cambio el tipo c que es el que suelen llevar ya la inmensa mayoría de teléfonos móviles y aparatos pues ya funciona de otra manera entonces qué es lo que tenemos pues su entrada de carga aquí nos vamos a encontrar el menos el más que es para pasar canciones y si lo dejamos pulsado un rato largo pues vamos a subir y bajar el volumen del altavoz independientemente del volumen de nuestro teléfono móvil y por aquí que más tiene pues por aquí tiene esto aquí nos pone go 3 y aquí este es el botón para activar y desactivar el bluetooth del aparato y esto es para con por ponerlo en marcha lo vamos a poner en marcha bueno ha hecho dos sonidos aparte de las toseras mías ha hecho dos sonidos uno es en la puesta en marcha y el segundo es cuando esta luz se queda fija y ya se conecta al aparato yo me he tomado la libertad ya de tenerlo conectado en mi teléfono móvil y ya veréis que con lo pequeño que es pesa poquito tiene cinco horas cinco horas de autonomía de batería y además que lo tenéis lo tenéis en varios colores yo me he cogido el más el más sufridillo el que menos se le ve la la porquería el que menos se le ve la roña pues este es el que yo el que yo me he cogido pero tenéis en rosa en rojo azul que es azul como los tejanos luego tenéis uno que combina azul y rojo que es muy guapo que es muy divertido y luego tenéis accesorios para esto es decir tenéis por ejemplo una una carcasa una armadura es un árbol de silicona es una armadura de silicona negra que más o menos ronda sobre los 14 euros y también tiene tenéis un estuche de tapas rígidas un estuche de tapas rígidas con creballera es justo para su medida y un bolsillo para su cable de carga es decir que si lo lleváis cargado lo podéis llevar en el estuche lo corréis la cremallera lo abrís se verá el altavoz así planito lo ponéis a reproducir termináis de lo que sea lo tenéis que guardar cerráis pone la cremallera y no pasa nada que queréis la carcasa el protector de silicona pues viene vale unos 14 euros como os he dicho y viene la armadura de silicona que las hay de varios colores en función de la parte del altavoz que tengáis y además viene con un mosquetón que se coloca aquí que está hecho pues para llevarlo colgando por de la mochila de del instituto etcétera etcétera vale el sonido muy limpio tiene un rango de frecuencia muy bueno para la para lo pequeño que es y es que no tenemos que olvidar que jbl es una gran marca que durante décadas ha estado sonrizando locales teatros cines coches en los mejores coches deportivos han ido con altavoces o bien bose o bien jbl con lo cual esto es siempre es sinónimo y garantía de un buen sonido ahora vamos a coger el teléfono vale mi casa cogemos el teléfono mi casa y vamos a ver que que podemos escuchar a ver grandes cosas no porque claro yo pondría música pues es comercial conocida y tal pero no puedo porque si no tengo problemas con reclamaciones de derechos de autor en youtube youtube me llama la atención y me dice toni ojo es que estás estás utilizando pistas de audio que no tienes que usarlas y además tú que eres creador de contenido y sabes que en la web de youtube estudio no en la aplicación en la web de youtube estudio tienes una galería de músicas para creadores que la puedes filtrar por géneros por estados de ánimo etcétera etcétera y es lo que vamos a hacer vamos a escuchar en este altavoz vamos a escuchar algo de 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 creador de músicas de creadores de contenido vale de esa de lo que yo me descargo a ver mi música recientes vale aquí lo tenéis los graves son bastante profundos para el tamaño que tiene los platillos tiene un rango de frecuencia de platillos muy bueno muy bueno claro vosotros no estáis escuchando a través de un teléfono móvil vale del micrófono de un teléfono móvil que este vídeo lo estamos grabando con un xiaomi con un redmi note 8 con la cámara frontal es decir que este el que estoy tengo en las manos que no está grabando evidentemente lo utilizo mucho para grabar es el poco el m4 pro y luego muchas veces también utilizo el duji el m40 pro que muchas veces lo utilizo en el camión para grabar los vídeos que con este reproduzco las notas de audio que venían por whatsapp y en fin chicos aquí veis como suena ya me veis o sea on fire grabando con tres teléfonos bueno pues esto suena de escándalo y es que jbl nunca falla ahora vamos a ver cómo sonaría ahora vamos a ver cómo sonaría una película a ver qué os parece vale yo me voy a ir a a netflix y a ver vamos a ver como es que estás aquí allí estaba yo deambulando por los pasillos del infierno cuando escuché una voz una voz que no esperaba oír en el infierno la de quien la madre teresa don ping pong adele padre ha hablado contigo y cuéntame que te dijo me dijo que el infierno ya no requiere un guardián veis chicos y nada más o sea que he vuelto para esto cambia mucho de ver una película o aunque estéis viendo vídeos de youtube aunque con el con el sonido del propio teléfono es que cambia vamos y esto porque os lo recomiendo pues esto lo recomiendo porque ocupa poco sitio suena muy bien tiene 5 horas de autonomía y ahora cuesta 10 euros menos en amazon de lo que vale normalmente porque normalmente su precio son 40 euros y ahora lo tenéis por 29 con no sé cuánto sea 30 y en diferentes colores a ver yo me he cogido este que quizá no es tan divertido es 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 más más serio más formal pero también es más sufrido y seguramente pues le compraremos haremos otro vídeo le compraremos la armadura la armadura de silicona con el mosquetón y veréis que bien preparadito y que apañado queda que va a quedar vamos súper bonito en fin chicos espero que os haya gustado este este aparatillo que me ha llegado yo las cosas las compro las traigo las pruebo y si veo que funcionan además os las recomiendo y si veo que funcionan otra de las cosas lo recomiendo otra de las cosas que quiero probar y quiero traer aquí al canal son los auriculares pero los auriculares bluetooth pero no cualquier tipo de auricular porque aquí tengo muchos por ejemplo estos que no están mal son unos ngs que es una marca de de consumibles informáticos no están mal lo que pasa que cuando los llevas un rato pues a mí se me hacen un poquito incómodos y luego el rango de frecuencia que tiene hombre para una persona que no sea demasiado exigente del sonido pues seguramente los escuchará y dirá toni esto suena bárbaro y yo te diré suena pero bárbaro no pero sí que quiero traer unos jbl que cuestan casi 50 euros también han bajado de precio bastante y eso sí que suena bastante bárbaro he estado mirando reseñas están mirando muchas cosas y creo que es una buena compra yo la probaré si veo que funciona a todos aquellos que venís de los equipos de alta fidelidad como vengo yo de los años 90 yo he sido un gran fan del sonido en alta fidelidad en alta fidelidad es decir yo he tenido amplificadores y equipos Denon Marans Payoneer lo último que tuve fue un equipo NAT que aquellos sonaba brutal de escándalo altavoces he tenido Infinity, Paradigm, todo el cableado libre de oxígeno conectores chapados en oro los últimos cables de altavoz que tuve era una manguera 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 era una manguera así de me parece que era de dos metros dos metros y medio no dos metros si serían de dos metros dos metros cada cable estaban totalmente fabricados desde las bananas chapadas en oro que iban roscadas en unas punteras en los cables la manguera y a mitad de la manguera una caja así integrada en la propia manguera o sea todo iba en una pieza integrada que eran unos filtros de paso bajo que bueno aquello era aquello sonaba vamos ahí sí que te das cuenta cuando un disco estaba bien producido no estaba bien producido tú te cogías un disco de música electrónica y tal que estaba hecho así rápido y corriendo para discoteca y si sonaba pero tú te cogías por ejemplo un disco no sé de Frank Sinatra por ejemplo uno de los duetos de Frank Sinatra y te ponías aquello y aquello sonaba vamos aquello era un espectáculo o sea tenías a la gente y a la orquesta tocando delante tuyo era algo increíble bueno pues los que venís de esa época los que valoráis todo eso sí que es verdad de que a ver la polivalencia y la versatilidad que nos da todo lo que es el sonido ahora en digital y el tener millones de canciones en la palma de la mano pues claro en contrapartida quizá nos ha quitado un poco no ese ese placer de saborear en todo su esplendor el sonido de un disco bien producido pero dentro de lo malo pues bueno si nos gastamos un poco la pasta y compramos cosas que suenen bien pues vamos a poder seguir disfrutando de buen sonido pero claro no hay que caer en cosas como esta que esto por ejemplo para ser esto es para salir del paso esto vale 18 euros por aquí tengo otros por aquí tengo otros que también no sé para qué puñetas los los uso para otras cosas que además estos llevan radio incorporada que no suenan mal suena incluso mejor que los otros no suenan mal esto me costaron 20 euros pero claro no es no es el sonido de jbl para nada no lo es y en fin gente espero que que os guste el vídeo de hoy y bueno ya sabéis que tenéis esta opción que ahora está muy bien de precio en amazon por eso de ahí que os la recomiende y vais a poder disfrutar pues de un poquito del cine dentro del camión pues con ese pequeño altavoz y la pantalla de un teléfono móvil saludos y nos vemos como siempre en el próximo vídeo chao os quiero